Quiero que cuentes conmigo a dónde vas los testigos Nosotros somos amigos, amigos del corazón Y si tienes un problema, se lo te llena de penas Siempre estarán tus amigos, amigos del corazón Para ayudar a que te sientas mejor Para poder dejar atrás el dolor Porque las buenas y las malas yo estoy Amigos, dale un abrazo, te pido Que no están todos perdidos, te vienes un mundo mejor Amigos, hay que seguir el camino Para llegar al destino No hay que soltar el timón Con la viento y marea Amigos Con todo lo que sea Amigos Amigos del corazón Quiero que cuentes conmigo a dónde vayas me sigo Nosotros somos amigos, amigos del corazón Y si tienes un problema, se lo te llena de penas Me faltarán tus amigos, amigos del corazón Para ayudar a que te sientas mejor Para poder dejar atrás el dolor Porque las buenas y las malas yo estoy Amigos, dale un abrazo, te pido Que no están todos perdidos, te vienes un mundo mejor Amigos, hay que seguir el camino Para llegar al destino No hay que soltar el timón Amigos, dale un abrazo, te pido Que no están todos perdidos, te vienes un mundo mejor Amigos, hay que seguir el camino Para llegar al destino No hay que soltar el timón Amigos, dale un abrazo, te pido Que no están todos perdidos, te vienes un mundo mejor Amigos, hay que seguir el camino Para llegar al destino No hay que soltar el timón Con la viento y marea Amigos Con todo lo que sea Amigos Amigos del corazón Amigos